Mi besura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tienen Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de amas No quiero que sea Quisiera que fueras la reina En mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Tormentada y quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta cercada Y aun quedan dos caminos El que tomes tu conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Música 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 Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios Yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina En mi realidad Música Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta cercada Y aun quedan dos caminos Que el que tomes tu conmigo Y el que el destino nos caerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino Nuestro camino al andar No me gusta la soledad 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 Gracias.